Señor, tú eres un salvador, tú eres la esperanza Con tu amor, con tu amor Con mi voz clame a Jehová Con mi voz te pedí misericordia Cuando el espíritu se gustaba dentro de mí Jehová escuchó mi oración Con mi voz clame a Jehová Con mi voz le pedí misericordia Cuando mi espíritu se gustaba dentro de mí Jehová escuchó mi oración Tú eres mi salvador y mi creador Tú eres mi esperanza, mi victoria está en ti Sacia mi alma para alabar tu nombre Porque en ti encontré mi salvación Tú eres mi salvador y mi creador Tú eres mi esperanza, mi victoria está en ti Sacia mi alma para alabar tu nombre Porque en ti encontré mi salvación Porque en ti encontré mi salvador Porque en ti encontré mi salvador Porque en ti encontré mi salvador Con mi voz clame a Jehová Con mi voz le pedí misericordia Cuando mi espíritu se gustaba dentro de mí Con mi espíritu se gustaba dentro de mí Jehová escuchó mi oración Con mi espíritu se gustaba dentro de mí 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 Escuchó mi adiós Tú eres mi salvador y mi creador Tú eres mi esperanza, mi gloria está en ti Mi distancia, mi alma, grabar mi nombre Por ti en ti encontré mi salvador Tú eres mi salvador Mi creador Tú eres mi esperanza, mi gloria está en ti Tu distancia, mi alma, grabar mi nombre Por ti en ti encontré mi salvación Tú eres mi fortaleza En ti he cumplido, Jesús Tú eres mi esperanza, mi gloria está en ti Tú eres mi esperanza, mi gloria está en ti Tú eres mi esperanza, mi gloria está en ti Tú eres mi esperanza, mi gloria está en ti